hola qué tal bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial desde la biblioteca departamental con el apoyo a la gobernación del valle del cauca en el marco de la oferta de los servicios bibliotecarios en el marco la oferta digital de los servicios bibliotecarios sala helen keller bueno vamos a seguir pues tutoriales sobre la música ya pudimos aprender que podemos 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 rescatar nuestra música ya ya pudimos constatar cómo podemos escuchar nuestras en nuestra música de nuestros computadores ahora hoy vamos a aprender cómo rescatar esas canciones las cuales queremos tanto y de pronto nos suena bajito o nos suena o nos suena así nos suena bajito otra nos suena con mucho ruido sí que como ese ruido lp otras nos suenan de pronto al final de la canción hay un pedazo de otra canción si o algún bache largo o de pronto al principio de la canción también nos puede hacer que hay un pedazo de canción y empieza con otra o un bache largo y su experiencia la canción todos esos herramienta que llaman de ese audio hoy vamos a aprender cómo podemos arreglar esta estos defectos de nuestras canciones bien para empezar tenemos que tener un programa llamado web pad si estoy w a v e p a d si ellos lo leería web pad bueno recuerden que eso que estamos haciendo es algo muy básico una edición básica porque con el web pad se pueden hacer muchas muchas ediciones profesionales y como promociones de de algún producto en fin muchas más adelante vamos a aprenderlo hacer ya más profesionalmente como grabar una un comercial bueno en fin con un programa excelente que tenemos por allí así que tranquilos pero hoy vamos a ver si queremos cortar queremos quitar malos malos esos defectos que traen nuestras canciones de lo que vamos a ver hoy y luego ya veremos un edición de audio muchísimo más avanzado bueno como primera medida deben de tener este programa yo lo voy a hacer con el web pad se puede hacer con muchos programas más de edición de audio de música pero vamos a hacerlo hoy con el web pad bueno entonces qué tenemos que hacer vamos a abrir la carpeta en donde se encuentra el archivo que vamos a componer se puede decir no entonces esos archivos que vamos a componer se encuentran yo los tengo en el dropbox si pueden estar cuadro de búsqueda cuadro de edición pues aquí cuadro de edición de dropbox aplicación pulsa la flecha de ahí ya la de para dropbox vamos a entrar dropbox dropbox vista elementos y vista seleccionable múltiples dropbox es una nube de almacenamiento que también vamos en algún momento vamos a a aprender a a manejar esta nube de almacenamiento como lo es drive on drive en fin bueno entonces recuerden que debemos realizar con el web pad vamos a hacerlo muy básico con el web pad este esta edición se puede hacer con muchos con muchos editores de audio esto que vamos a hacer pero pues hoy vamos a aprender con el web pad web pad lo podemos descargar por internet o de pronto algún compañero que lo tenga lo podemos buscar en fin que vamos a hacer vamos a aprender hoy a como les explique vamos a a mejorar esos audios que tenemos por allí de nuestra música con que está como baja de volumen otras que terminan con con pedazos de canciones otras que terminan con a ver con que empiezan con un bache o ruidos extraños bueno en fin hoy vamos a hoy vamos a quitarle esos defectos que estamos en el estudio muy bien bien entonces como primera medida vamos a buscar la canción en donde la tenemos la podemos tener en documento la podemos tener en escritorio la podemos tener en la carpeta de música la tenemos podemos tener una memoria en fin en cualquier parte que la tengamos podemos hacer ese arreglo a nuestra canción entonces yo las tengo en el Dropbox Dropbox la que es una nube de almacenamiento la cual pues en un tutorial de en algunos en algún momento vamos a aprender a manejar también el Dropbox como el OnDry el Google Drive en fin estas nubes de almacenamiento que tanto nos dan la mano en fin bueno entonces ya está en el Dropbox vamos a buscar la carpeta de algunas canciones de un compañero le dijo y aquí está tenemos esta es una esta es otra y por aquí tenemos bueno entonces vamos primero a escuchar el defecto de la canción entonces vamos a primero a amplificar entonces aquí tenemos Rosa Grupo Nietzsche la canción de Rosa de Grupo Nietzsche vamos a ver cómo nos suena el demolenter aquí bueno esta rosa no es la más bonita no es la más preciosa no es la más hermosa bueno esta canción esta canción nuestro compañero que que la mandó a componer dice que suena bajito si aquí como estamos con audífonos y transmitiendo este tutorial de pronto nos suena normal no pero para nuestro compañero pues suena bajito bueno entonces vamos a amplificar esta canción para que suene un poquito más alto este defecto se puede escuchar de pronto cuando tenemos una lista de canciones en una memoria la ponemos en nuestro parlante nuestro bafle si la lista va sonando con buen nivel de volumen y de repente una canción suena bajito entonces a mi compañero le pasa con esta canción entonces y a muchos nos pasa con canciones con nuestro nuestras carpetas que están bien de volumen y de repente suena una canción muy bajita y pues pues realmente no pasa nada pero si como para uno como que uff si como que wow entonces vamos a mejorar el volumen de esta canción bueno entonces ya escuchamos como está cerramos y aquí nos ubicamos entonces como ya tenemos el web instalado le damos aplicaciones y con la flecha buscamos editar ahí está enter ya esperamos que la canción ya cuando dice así es que ya cargó entonces el white pub también tiene sus comandos propios entonces f10 para reproducir bueno ahí está nuestra canción vamos a amplificarla la paramos con skate un escape listo muy bien ahí le di inicio para que se ubique al principio de la canción vamos a amplificarla bueno si queremos una opción más podemos seleccionarla con control a ahí ya nos subraya toda la canción vamos a darle archivo alt y con flecha hacia la derecha buscamos efectos 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 editar efect control herramientas control efectos listo y aquí vamos a buscar amplificar ahí nos sale amplificar damos enter cerrando menú grupo mp3 amplificar diálogo ganancia por ciento ganancia por ciento cuadro de edición con incremento decremento 400 muy bien entonces aquí ya la canción nos da un porcentaje que podemos manejar de amplificación también podemos hasta bajarle la canción si está muy alta entonces botón de incremento decremento ganancia por ciento cuadro de edición con incremento decremento 400 con las flechas nos movemos en cuanto la dejamos que vemos dejarlo aquí está terminido aquí está el volumen aquí está el volumen aquí queremos dejarlo en doble o triple dejamosla en triple botón de incremento ganancia por ciento cuadro de edición con incremento decremento 300 bueno ahí en bajo a 300 aquí el web app este botoncito que no está etiquetado nos deja previsualizar la canción ¿sí? ¿dónde podemos manipular los volúmenes de la canción? aquí está triple ahí sería doble ahí sería mitad de volumen cuarto de volumen cuarto de volumen listo si la dejamos aquí sería para que suene más bajita ganancia por ciento cuadro de edición con incremento decremento 25 también 25 ganancia por ciento cuadro de edición con incremento decremento 25 muy bien allí podemos manipular 48 y miramos a ver en qué columna ya nos queda nivelado ahí está cuatrocientos 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 lo dejamos parémolo bueno aquí está el triple volumen y nos quedó en trescientos quiere decir quiere decir que ese es el sonido que debe estar de la canción si trescientos cuando la lima está en cuatrocientos o sea que está demasiado alta y aquí vamos a escuchar como nuestra canción ya se mejoró el volumen no es la más bonita no es la más preciosa no es la más hermosa nunca le llamaron reina de los mares y de tantas entonces allí ya pudimos escuchar que nuestra canción mejoró la amplificada si bueno esto es una demostración de pronto hay canciones mucho más bajitas que esta bueno ya he escogido los volúmenes los niveles y todo esto de nuestra canción y aquí le vamos a aplicar y ahí nuestro programa empieza ya listo muy bien allí ya la ya la guardó ahí leímos play y ahí ya mejoró nuestra canción no es la más bonita no es la más preciosa no es la más hermosa ahí está esto es para los que les gusta la coleccionar música y de pronto no encontró una canción que quería pero muy bajita de volumen entonces gracias a este programa podemos amplificarla listo bueno ahí ya está la amplificada luego vamos a a guardarla entonces le damos alt archivo derecha derecha donde dice archivo y buscamos guardar como esto no es aquí también pueden ir con control shift s un comando rápido enter ahí le ponemos el título no lo vamos a cambiar seguimos con tabulador cuadro combinado mp y aquí escondemos el formato mp3 que es el mp3 con flecha abajo barra de herramientas guardar botón y aquí ya aparece guardar le damos barra espaciadora rosa grupo niche mp3 el archivo ya existe diálogo el archivo c barra invertida users barra invertida admin barra invertida dropox barra invertida la polla barra invertida rosa grupo niche mp3 ya existe desea sobreescribirlo sobreescribir botón y allí nos pregunta porque como el archivo va para la misma que estamos arreglando y nos dice que ya existe entonces le damos que dar sobreescribir para que reemplace el archivo amplificado el archivo bueno por el malo que ya le hicimos el trabajo entonces ahí le damos sobreescribir barra rosa grupo niche mp3 configuración de codificador mp3 diálogo velocidad de bich y aquí nos envía otra configuración que realmente no hacemos nada sino que digamos con tabulador donde diga aceptar barra y ahí ya empieza a guardar grupo niche mp3 1% ahí está guardando muy bien 92% 100% 100% y ahí ya termina muy bien y ahí con f10 ahí ya nos suena nuestra canción amplificada de pronto no se nota mucho la diferencia o si la notan pues nos cuentan por lo que estamos aquí con bueno en mi caso con audífonos si pero ya escuchamos la primera y ahora ya esta es la canción amplificada de pronto en algunas canciones se puede notar más porque de pronto vienen más bajitas no muy bien listo y ya en nuestra carpeta de destino de origen mejor donde están los archivos ya como sobre escribimos ya queda este archivo guardado listo para ya copiarlo a donde lo queremos copiar y reproducir y le damos escape muy bien allá está nuestra canción y lo cerramos nuestro trabajo con alt control f4 para que cierre el archivo y no cierre nuestro programa cerrar fondo de ventana multidocumento muy bien bueno seguimos vamos 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 a cerrar unas ventanitas verificado webpack editor de audio edición master software con licencia la polla mensajes de juventud instantanea goles obs25 la polla vista el conmutación de tareas webpack editor de audio edición master gospel vista el cinta de opciones superior la polla cerrando menús no disponible vista elementos vista c obs25 punto no verifico bueno cerramos unas ventanitas que ya no son necesarias tenerlas abiertas bien ahora vamos a otro vamos primero a escuchar el defecto de la canción nos vamos a ver aquí dos días en la vida reproductor multimedia un lc y ahí suena nuestra canción esta canción a nuestro compañero vamos adelantando con flechas desde que en paz descanse aquí aquí escuchan y hay dos días en la vida y hay dos días en la vida no son para mí hay dos días en mi vida nada más el primero fue muy bueno el segundo para nada hay dos días en la vida es que no termina así si originalmente termina así si ahora ve la producción de grado de palo le quisieron meter esa terminación allí de celia si pero a muchos como a mi compañero no les gusta esa terminación allí bien entonces con el wipe up lo podemos arreglar vamos a nuestra carpeta donde están nuestros archivos y la buscamos aplicaciones y buscamos editar con wipe up si no les aparece esta opción por las aplicaciones lo que hacemos es que en el wipe up damos control que es el comando para abrir archivo entonces ahí nos sale un cuadro de diálogo donde nos salen las carpetas de nuestro computador y podemos buscar la canción si de pronto no nos funciona como como queremos como lo está haciendo aquí con las aplicaciones bueno vamos a ver si ya nos cargó la canción ahí ya nos cargó Demo y Play F10 ahí está bueno como lo que vamos a hacer es arreglar lo que está al final de la canción lo que hacemos es darle fin la tecla fin de las 6 teclas que están donde está insert suprimir inicio fin avance retroceso vamos fin ahí ya se nos ubicó en la parte final de la canción entonces vamos a darle un comando que es F7 el cual nos devuelve la canción aquí bueno ahí no nos suena porque no está para reproducir pero para ponerla reproducir le damos F10 ahí está entonces aquí tenemos que tener mucho oído para quitar este tipo de efectos o bueno a los que no les gusta porque la canción es así que vamos a ubicarnos listo aquí está nos devolvemos F7 aquí tiene mucho oído vamos a hacer esto bueno ahí ya estamos parados justo en el punto donde tenemos que cortar a ver le hemos despedido bien entonces revisémonos aquí por F7 revolvamos otro poquito aquí más o menos a ver tenemos que tener mucho oído para no tirarnos la canción bueno vamos a ver F10 allí bueno más o menos en ese punto podemos cortar aquí aquí haciendo F7 allí vamos a ver sí señor esto es una cirugía excelente ahí allí 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 ya ubicado este punto procedemos a darle Shift Fin para seleccionar ese punto seleccionado listo y ahí vamos a darle suprimir en blanco muy bien ahora miremos play y ahí ya nos cortó como quedó horrible no quedó como mucho a ver ahí bueno ahí ya cortamos ese pedazo que nuestro compañero no quiere a ver es que como está tan pegado si no nos gusta podemos darle Ctrl Z para que deshagamos para podamos para que podamos deshacer ese cambio para que vuelva a estar toda la cosa ahí está muy pegada por lo que esto hace parte de la canción pero a alguien no le gusta bueno allí a ver ahí entonces seleccionado chifing suprimir en blanco y veamos ahí bueno puede quedar así pero este programa es muy mágico podemos hacer un fundido para que no se note así ese corte tan horrible ¿no? entonces vamos ahí está más o menos desde aquí allí desde ahí podemos hacer el fundido para que no se note como ese corte tan horrible le damos chifing seleccionado y damos archivo barra de menú ventana de documento archivo y buscamos donde dice efectos efectos menú múltiples efectos especiales complementos efectos direct décimo corrección del cambio de alt cambio de velocidad cambio de velocidad perfil de velocidad reducir voces cambio de voz reducción de ruido submenú todo esto tiene panorama estéreo envolvente fundido cruzado fundido de salida y recorte fundido de salida fundido de entrada bueno invertir fundido de salida llamo de aquí listo ahora vamos a volvernos con F7 a ver que tal ahí está muy bien a ver quedó todavía notándose un poquito la canción bien podemos hacerlo un poquito más atrás a ver a ver un momento que se escucha un poquitito vamos desde aquí vamos a hacerlo desde aquí entonces shift fin seleccionado para seleccionarlo damos archivo waltz damos efectos y buscamos cambio de cambio de perfil reducir cambio de reducción panorama envolvente fundido fundido de salida fundido cruzado fundido de salida y recorte fundido de salida fundido de salida así vamos a ver retrocedamos con F7 play un poquitico bueno vamos a quitarlo a ver si se alcanza hoy un poquitico desde ahí entonces vamos a hacerlo desde ahí shift fin barra de menú ventana de documento archivo ahora si vamos a efectos cambio perfil reducir cambio de reducción panorama envolvente fundido de salida fundido de salida y recorte fundido de salida fundido de salida mucho cuidado con el otro mp3 7% 100% bien ahora si retrocedamos F7 play muy bien ya no se oye casi no se alcanza a escuchar un poquitico eso ya es para el oído test físico a ver si pero ya más poquito vamos a quitarlo totalmente creo que de ahí shift fin alt efectos control efectos perfil reducción cambio de reducción panorama envolvente fundido cruzado fundido de salida enter barra de menú cerrando menús dos días en la vida carábe de palo mp3 6% 100% bien F7 y F10 muy bien ahí está entonces de esta forma podemos hacer la operación quirúrgica nuestras canciones que termina con esos si hay gente que no le gusta entonces podemos quitar eso y pues para que nos quede bien bonito y no quede como eso cortado allí como quedó en la primera podemos darle un fundido escuchemos se cansa me de escuchar pero de pronto yo creo que tengo audífonos y tengo este oído es súper desarrollado alcanza sí por allá soy yo pero eso también lo podemos arreglar a ver hagámoslo desde allí chifing seleccionado barra de menú ventana de documentos alt efectos control efectos cambio de velocidad reducir voces cambio de voz reducción de panorama fundido de salida y recorte fundido de salida los compañeros que no les gustan las canciones si no a ver play listo ahora sí no se escucha nada 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 bien esa es la forma de cómo nosotros podemos poder pues arreglar una canción entre comillas de la canción viene bien sino que pues como explico compañeros que no les gusta esta forma que tenga esa terminación se le puede quitar o algunas que tienen un bache en fin pues esta es la forma y escuchemos listo así podemos para que no nos quede tan seco como que termina como cortado bien ahí ya hacemos el nuevo procedimiento para guardar le damos control shift s que es control shift s guardar como guardar archivo de audio como diálogo nombre de archivo el nombre se lo dejamos tabulador escogemos mp3 tabulador donde dice guardar dos días en la vida ahí nos dice sobre escribir barra dos días en la vida nos manda otro diálogo donde no hacemos nada sino que estamos con tabulador aceptar editor de audio edición master software con licencia dos días en la vida jarabe de palo mp3 uno por ciento cien por ciento listo ya no lo guardo ahora vamos a escucharla vista elementos vista selección lapo dos días en la vida género ahí está reproductor multimedia vlc y aquí no sale vamos a adelantar ay me pasé y ya va a finalizar una buena canción y hay dos días en la vida dos momentos en mi vida y hay dos días en la vida a ver aquí estamos ensayando cómo nos quedó nuestra canción y hay dos días en la vida y ahí ya muy bien se fue Celia quedó no quedó con ese corte seco quedó con la difusión con la fundida mejor y listo así queda nuestro archivo ya listico para reproducirle a nuestros parlantes donde queramos pero vuelvo y digo eso es para los que les gusta quitarles esas cosas porque igual la canción originalmente trae esa ese pequeño esa pequeña intervención de de Celia Cruz bien ahorita vamos a aquí fue quitarle un defecto entre comillas al final como les digo ese final puede ser un bache puede ser un ruido maluco puede ser bueno o que se meta otra canción bueno tantas cosas aquí fue un archivito pues que a nuestro compañero le gustó y ahorita vamos a trabajarle al principio entonces cerramos este reproductor y aquí tenemos la polla las probas de Arumal Gilgargo este esta es una canción de diciembre entonces escuchemos como empieza buenas noches buenas noches que es esa bulla que guay se relajo no aquí están me escuchando a los billes cuáles billes sean bobas son bien allí hoy arriba apaguen eso se los apago que va a cantar aquí los misteriosos sean bobos esta canción también originalmente empieza así si esta canción empieza de esta forma buenas noches buenas noches pero a nuestro compañero tampoco le gusta y le puede pasar a muchos también pero gracias a este programa que tenemos que llamó away path podemos quitarle eso también si entonces este es el principio la otra vez el final y este ya es el principio si entonces originalmente la canción suena así empieza así pero a nuestro compañero le gusta él quiere que eso se vaya de ahí que empiece normal bueno lo vamos a hacer esto también puede ser por ejemplo un sonido así como de LP que suena así y empieza la canción también se puede quitar o un bache y hay canciones que a los 9 8 10 13 14 20 30 segundos arranca también le podemos quitar eso y lo vamos a hacer de la siguiente forma bueno ese que es esa bulla que igual ese relajo no que estamos escuchando a los billes cuáles billes sean bobas hombre por los billes que son bien allí hoy arriba apaguen eso se los apago que va a cantar aquí los misteriosos sean bobas huepa le llegó diciembre bueno entonces cerramos aquí ese es el original la polla y vamos aquí a buscarles las probas de yarumal vamos a cargarle nuestro reproductor pero en un momento no hemos cerrado aquí nuestro trabajo recuerden control F4 cierra el documento más nos cierra el programa ahí ya cerramos ahora sí vamos a cargar nuestra canción y enter bueno ahí ya empieza a cargar eso es para los los que les encanta como les digo sus canciones tenerlas bien sin baches que no se ven tan bajito con esos efectos que hay al final de una canción baches sonido LP alguna canción que suena un pedacito bueno en fin al principio al final mejor dicho con este programa les cuento mientras carga la canción se puede editar hacer también las promociones que les digo se puede mezclar bueno en fin muchísimas cosas se pueden hacer con este programa pero más adelante tendremos un tutorial mucho más profesional con otro programa igual que este pero un poco más avanzado donde podemos editar nuestras promociones editar radionovelas con efectos bueno muy pronto bien ya debe haber cargado si ahí están a ver démosle play F10 listo buenas noches buenas noches que es esa bulla que igual ese relajo no aquí estamos escuchando a los bichis cuáles bichis sean bobos hombre por los billegas hombre vienen allí hoy arriba apaguen eso se los apago que va a cantar aquí los misteriosos sean bobos bueno muy bien ahí está nuestra canción así que vamos a hacer la cirugía vamos a quitar esa parte que a nuestro gran amigo no le gusta entonces nos ubicamos con fin perdón con inicio al principio de la canción F10 buenas noches buenas noches que es esa bulla que igual ese relajo no aquí estamos escuchando a los bichis cuáles bichis sean bobos hombre por los billegas hombre vienen allí hoy arriba apaguen eso se los apago que va a cantar aquí los misteriosos sean bobos ahí fue ahí le damos escape y ahí ya nos queda el principio de esta canción para cortar pero tenemos que tener cuidado por eso es muy concentrado ahí fue a ver muy bien otra vez devolvémonos ahí F10 ahí fue y damos con shift inicio en este ya es shift inicio porque ya lo comienzo entonces shift ahí está supremo y demol F10 a ver cómo suena muy bien muy bien compadre ahí cortamos el pedacito que a nuestro compañero le gusta muy bien y lo va a guardar vamos a guardar con control shift S el nombre lo cambiamos tabulador y con tabulador guardar ahí nos sale sobreescribir barra nos sale el cuadro de diálogo que no hacemos nada sino que con tabulador vamos y ahí se fue ya la guardo lo bueno es que rápido porque como son corticas las canciones y aquí cerramos nuestra canción con control F4 muy bien ahorita así vamos a la polla donde está nuestra canción que trabajamos recuerden que la podemos traer desde cualquier punto de nuestro computador y aquí vamos a ensayarla con el reproductor ahí salió compadre culo así más o menos compadre delga siente ya de él permiso que bajo las gorras para saber bajen las gorras y pongan las cuatro letras en el alma compadre culo entonces eso es lo que les muestro la canción quedó editada sin ese principio que al compañero no le gusta así más o menos compadre delga siente ya de él a ver démosle play muy bien entonces ahí tenemos nuestras canciones ya editadas aquí está la otra mp3 dos días en la vida por eso sí tenemos que adelantarla por el arreglo por el arreglo la vida dos momentos en mi vida ese fue al final adelantamos y hay dos días en la vida ahí fue excelente y por aquí por aquí tenemos rosa que la amplificamos no es que esté rayada ahí la adelante con la flecha muy bien muy bien bueno eso es lo que podemos hacer con este programa con este programa también podemos convertir de pasar de un formato musical musical de audio de audio por ejemplo punto punto WMA punto flag punto gg a mp3 sí por ejemplo si aquí tenemos rosa aplicaciones menú y la cargamos convertir editar con Wavepad editor enter cerrando menús la polla rosa Wavepad OBS 25 propiedad OBS 25 punto cero punto ocho 64 bit windows perfil sin título escenas sin título silenciar mis barra o casilla de verificación no verificado verificado no verificado bueno vamos a ver ya nos cargó por aquí rosa grupo niche mp3 reproductor multimedia OBS 25 la polla Wavepad rosa grupo niche mp3 reproductor la polla Wavepad editor de audio edición master software con licencia rosa grupo niche ahí está rosa bueno entonces supongamos que rosa está en formato otro formato que nos sea mp3 entonces vamos a simular que la vamos a convertir ahí está en mp3 en otro formato vamos a pasarle a mp3 entonces lo que hacemos es es control shift s control shift s Wavepad editor de audio ahí está el nombre de la canción y con tabulador encontramos el tipo el formato entonces mp3 ahí es coreano mp3 escuchamos los formatos que hay está guau este es el wma org 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 m4a gsm gsm 10 de 10 dialog box box 11 de 17 raw audio raw 12 de 10 rss podcast audio rss 13 de 10 am rn 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 17 de 17 seleccionado pero nosotros vamos a ver mp3 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 tico pero sabroso ya sabemos como rescatar nuestras canciones de un volumen bajo de un bache al principio de un bache al final y de muchas cosas más que se pueden hacer con este editor de música cerramos el cancion y ahorita si con el f4 cerramos el obs25 0 muchísimas gracias bueno esta semana es de la música recuerden ya aprendimos a como reproducir en los reproductores de música winan vlc reproductor de windows media ya sabemos como rescatar música de cds que tengamos por allí ya sabemos arreglar nuestra música con algunos defectos y ahora si vamos al aire con una emisora virtual que será nuestro próximo tutorial chau chau muchísimas gracias y nos encontramos en otro tutorial un abrazo bendiciones